Hola, soy Karina Reyes y si quieres aprender algunos adornos sencillos para Jadana, pues aquí te lo voy a enseñar. Y estos son algunos de los que hago bien seguido. Y por ejemplo, vamos a empezar en el caballito, que son sencillos pero sí sacan de onda y hace que se escuche más bonito un guapango. Entonces, para los que ya saben el rasgueo, o si no, en algún momento haré un video para el rasgueo. Es abajo, azote, abajo, azote, abajo, azote en sol, abajo, azote en do. Y retomamos en la... ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Eso se caballaría, fue ensalado de levita Fa, mi, re menor Eso se caballaría, fue ensalado de levita Me borraron en las listas porque lo pintaba el trío Tres, dos, tres, dos, tres, dos, dos, dos Fa, mi, re menor Eso se caballaría, fue ensalado de levita Sería para el final Ré, abajo esote Do, abajo esote Ré, abajo esote Ré así es bien que suena re es abajo azote do abajo azote re abajo azote y ya mi menor pero pues no, no lo usen eso ya es mucha crema este que más, que más pues ya, es todo por hoy bye